Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de afectividad, este tema tan importante del encuentro con el otro en el ámbito escolar. El tema afectividad es uno de los cinco ejes de ESI. Valorar la diversidad, ejercer derechos, perspectiva de género, cuidar el cuerpo y la salud y afectividad es un tema central importante, tanto dentro del ámbito escolar como fuera del ámbito escolar, porque es lo que regula los vínculos entre las personas. Y si nos preguntamos qué tiene que ver esto con la educación, podemos hacer referencia a los cuatro pilares de la educación. Aprender a ser, aprender a ser y el desarrollo del conocimiento, que es lo que habitualmente entendemos por educación, pero también es aprender a convivir con otros. Y este es un aspecto fundamental para la sociedad y para el desarrollo humano. Y es importante tener en cuenta, al hablar del tema de afectividad, la diferencia entre igualdad, y eliminar todo tipo de barreras a la inclusión social, a que todos puedan ejercer los mismos derechos, como aparece en esta figura. No es lo mismo que todos tengamos lo mismo, a que exista una equidad o a que se eliminen todo tipo de barreras. Un aspecto importante es que somos seres sociales, ¿no? Y aprendemos con otros, nos desarrollamos con otros, vivimos en comunidad. Entonces es muy importante tener en cuenta la manera en que nos comunicamos con otras personas. La comunicación siempre tiene que ser positiva, de manera asertiva, adecuada, ¿no? Y esto favorece no solo la convivencia, sino nuestro desarrollo. Cuando decimos que la comunicación es asertiva, decimos que la comunicación es clara, es concreta, coherente, es cortés, ¿no? Y es concisa. Y hago un énfasis en el tema de la cortesía, ¿no? Porque nosotros podemos dar información correcta, pero la podemos dar de una manera inapropiada. Siempre tener en cuenta la forma en que uno transmite la comunicación es esencial. Otro tema importante es cómo nos vemos o cómo nos valoramos, ¿no? Es muy importante no poner etiquetas a otra persona, ni diagnósticas, ni de aspectos negativos que esa persona puede tener, porque puede representar un gran estigma a futuro para esa persona. Lo mismo, la mirada, ¿no? Todos somos diferentes y no hace falta que nos midan de la misma manera, sino que tenemos que entender la diversidad que somos y cómo podemos coexistir y convivir de una manera apropiada. No hay que discriminar por nivel cognitivo, características ideológicas, por clase social. Y eso va a favorecer una buena convivencia. Un tema central es la empatía, ¿no? ¿Qué es empatizar con otro? ¿A qué llamamos empatizar con otro? A ponernos en el lugar del otro, ¿no? A verlo y a sentir cómo siente el otro. Y que realmente ahí nos damos cuenta que no todos sentimos de la misma manera, ni atravesamos las emociones o los procesos de la misma manera. El marketing, por ejemplo, toma este gráfico central que estoy poniendo para trabajar sobre sus productos, sobre los desarrollos que van a hacer, y dicen, ¿no? ¿Qué piensa la otra persona? ¿Cómo ve? ¿Cómo oye? ¿Cómo se expresa? Y a partir de ahí, ¿cuáles son los resultados? Este aspecto, ¿no? O este cuadro nos invita a reflexionar de la manera, ¿no? En que atraviesa otra persona su singularidad, su forma de ser, sus procesos. Es importante entender que somos un ecosistema de aprendizaje, volviendo de nuevo al tema de medirnos todos de la misma manera, y que sucedió siempre, ¿no? En la educación, que siempre se pensó que el aula es homogénea. Muchos estudios y evidencias muestran que no es así, ¿no? Y que, bueno, y que funcionamos como un ecosistema, al ser todos diferentes, como la imagen de los animales que aparece en esta presentación, y también el entorno, ¿no? Que a veces trabajamos dentro de entornos áulicos o entornos virtuales, ¿no? Eso es lo que representa el gran ecosistema de aprendizaje. Y trabajar sobre la valoración positiva, ¿no? De cada uno, de cada una de las personas, ¿sí? El ejemplo de los animales o actividades que se pueden hacer con los animales, del ecosistema real de la fauna, por ejemplo, podemos encontrar que, por ejemplo, para la paloma puede existir una valoración positiva y negativa, ¿no? Positiva porque representa la paz, negativa porque hay muchas personas que no les gusta ese animal. O, por ejemplo, con el tigre, que puede obtener una valoración positiva por la fuerza o una valoración negativa por la agresividad. Trabajar sobre los aspectos de entender, los aspectos positivos de este gran ecosistema es fundamental, ¿no? Para una adecuada convivencia. Bueno, quizás con esta presentación no podamos cambiar el mundo, pero sí un pedacito de los que nos toca a cada uno de nosotros, ¿no? Pensar en el otro, ¿no? Cómo hacerlo sentir bien. Ver a aquellos compañeros que, por ejemplo, están solos, acercarnos, preguntarles qué necesitan. Ver a los compañeros que tal vez tengan dificultades cognitivas, cómo los podemos ayudar, si les podemos explicar, si les podemos mandar un mail o un resumen de lo que vimos. O aquellos compañeros, por ejemplo, no sé, que tienen tal vez una alergia alimentaria, preguntarles de qué manera se sentirían mejor o cómo pueden ayudar y colaborar en acompañarlos en ese proceso. Favorecer instancias, como dije antes, de comunicación asertiva, con una mirada positiva en el otro, va a ayudar a una mejor convivencia. Todos somos seres sociales y todos necesitamos de todos y de otras personas, de todos y de cada uno, para seguir avanzando. Así que, bueno, les agradezco por haber escuchado este video y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.